Un reo que se encontraba internado en el Hospital Regional de Quiché por aparentes problemas de salud, logró burlar a sus custodios y escapó. Identificado como Hermitaño Aguilar Jiménez de 25 años, originario de Santiago Chimaltenango Huehuetenango, quien guarda prisión, acusado del delito de atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Fuertes operativos policiales se han montado desde la noche de lunes y madrugada de este martes en los alrededores de este centro asistencial y en las principales carreteras del departamento. Se ha reportado la captura de dos agentes del sistema penitenciario, quienes tenían bajo su cargo la custodia del reo. Los agentes han sido identificados como Neftalí Ramírez García, de 31 años, y Edwin Orlando Citún Monterroso, de 29. Se informó que el reo fugado se encuentra semidesnudo y únicamente viste una bata de hospital. Los operativos continúan en la región durante las próximas horas. Con imágenes de Kevin Rodríguez, reportó desde Quiché, Oscar Toledo.